¿España o Estados Unidos? Sí, lo sé, es un video bastante repetido en las redes. ¿Pero qué hago? Si ustedes me lo han estado pidiendo por aquí, por el Instagram. Así que el día de hoy, mientras pasa ese avión y esperamos que no me caiga encima, Dios mío, tengo miedo, les voy a decir mi experiencia. Bueno, más que mi experiencia, lo que muchísimos de ustedes me han dicho a mí a través de las redes. Y también tengo varios amigos muy cercanos que llevan muchísimos años allá viviendo en los Estados Unidos. Así que por lo tanto, en este video te voy a decir qué es lo que pienso yo, mi opinión, ya que cada cabeza es un mundo, así que hoy vas a saber qué es lo que piensa Boris Luque. Oigan, antes de comenzar, vean este fondo, este panorama tan hermoso. O sea, qué belleza y va pasando otro avión. Van pasando como cada cinco minutos. Hablemos del tema más importante, creo yo, para la mayoría de las personas. Uno en situación de bajos y recursos en estos momentos y se me cae el teléfono y recibe otro golpe. Tema del dinero. Vamos a hacer esta comparación de una vez para ir dándole los puntos rápidos. ¿Dónde se gana más dinero? ¿En España o en Estados Unidos? Bueno, ciertamente no he vivido en Estados Unidos como ya comenté, pero creo que aquí la respuesta es obvia. Estados Unidos en esta parte es el ganador. Ojo, vamos a ver muchísimos puntos. Pero, ¿qué pasa? Claramente, Estados Unidos también es más caro. Aunque aquí, espero que ustedes opinen conmigo en los comentarios. De igual manera, creo yo, que así sea más caro, te queda un poco más para el bolsillo. Ahora, ahora, estoy aquí viviendo trauma con todos los árboles, los aviones, un poco de cosas raras que están pasando aquí. Por cierto, estoy en Madrid, Coslada. Está bastante verde esta zona y muy cercana al aeropuerto. Ajá. Volvemos. Voy a decir un dicho que yo aplico para YouTube, que lo he visto en varios canales, lo cual es cierto. Sí, en Estados Unidos se gana más dinero que en España. Claramente, en España el sueldo es más bajo, pero España es mejor para mí a largo plazo. ¿Cuál es el dicho que le quiero decir? España es una carrera, no sé si contra el tiempo, sino contra la resistencia. Al principio va a ser muy difícil. Eso sí lo quiero dejar claro. Bueno, si vienes con una profesión ya buena, no va a ser para nada difícil. Pero para la mayoría de las personas sí viene siendo bastante. Esto yo no lo voy a negar. Saben que me encanta España, pero digo las cosas como son. Pero aún así estoy poniendo primero España que sobre Estados Unidos y ya van a ver por qué. Ya leí mi opinión final. Oigan, y recordemos que aquí el tema va para cada persona. Yo te voy a decir los puntos que Boris Luque valora como tal y tú verás cuál te conviene más a ti para vivir. Entonces, en el tema de dinero, sí. Estados Unidos se gana más dinero que España. Ahí ponemos Estados Unidos ganador. Tema de seguridad. Eso es algo que ni siquiera creo yo que deberíamos de comparar, pero bueno, hay que hacerlo. Obviamente, en España hay muchísima más seguridad que en Estados Unidos. Ahí ni siquiera hace falta estar viviendo en el país. O sea, ya con ver las noticias. No, no, no. La verdad que hay mucha gente loca por allá. Y yo sinceramente no quisiera estar comiendo en un centro comercial, en un shopping, en un mall. Y que venga un loco que perdió una partida de Call of Duty y quiera, bueno, echarle pa a todo el mundo. Entonces, particularmente, eso es algo que yo no cambio para nada. Hay muchas cosas de Estados Unidos que sí, que me llama la atención, que ya se las voy a decir en el video. Pero sobre todas esas cosas está el tema de la seguridad. Inclusive sobre el dinero. Así que obviamente ya eso varía para ti. Entonces, los dos puntos que hemos visto. En dinero está Estados Unidos ganador y en seguridad está España. Ambos obviamente están empatados, pero para mí, ya por esta parte, España va ganando. Entonces, por eso digo, eso va en cada persona. Hay unos que prefieren la seguridad sobre el dinero. Y hay otros que prefieren el dinero sobre la seguridad. Ahora vamos para el tercer punto. El tema de emprender. Bueno, aquí obviamente no tengo experiencia en ninguno de los dos. Pero por lo que se oye siempre o lo que se escucha mayoritariamente, pues en Estados Unidos... Ay, Dios, hay una brisa. Que no se caiga el teléfono. Que no se caiga, no te caiga. Hay una brisa. No, yo me paro mejor, ¿no? En Estados Unidos, pues hay mucha mayor oportunidad de emprender. Y es que creo que aquí no hace falta ni compararlo con España. Estados Unidos es un gigante a nivel mundial. No sé si es ni siquiera el número uno, creo que sí. Pero ahí la oportunidad de emprender son muchísimas más grandes que en cualquier otro país. Aquí creo que ni siquiera hace falta hacer la comparación con España. Porque creo que Estados Unidos puede pasarle por encima a muchos otros países en ese aspecto. Así que yo creo que esto prefiero no decirlo. Ahora, cosa que sí se oye bastante. Lo escucho de muchísimos españoles. De muchísimos extranjeros. Es que se dice. Yo todavía no he pasado por eso. Quizás algún día cuando el canal esté facturando bastante pasaré. Así que por eso te digo que te tienes que suscribir, dejarme un like y un comentario. Es el hecho de que a los autónomos, ojo, no me caigan encima. Veo que muchísimos españoles, lo estoy diciendo, abogados, sobre todo, se quejan de este tema. De que están asfixiados, de que no tienen oportunidad. Vuelvo y repito, esto no es algo que yo haya vivido de primera persona. Quizás algún día lo haré. Y obviamente, como siempre, les diré la verdad. En este punto, tengo mi opinión intermedia. O sea, Estados Unidos, creo que sí es mucho más fácil de emprender que cualquier otro país. Pero creo que no sería justo compararlo con España en esta parte. El ocio. Vida nocturna. Esto es algo que para muchas personas es súper importante. Aquí, nuevamente, como el punto anterior. Este punto para mí, sinceramente, es súper irrelevante. Pero lo estoy tocando porque muchas personas valoran esto. Pues, bueno, Estados Unidos, creo yo que es la locura en ese sentido. Que, ojo, España es súper vivo, súper movido, súper todo, nocturno, diurno, todo. Dígame envenidor. O sea, aquí en verdad que si te gusta ese tipo de cosas, pues lo vas a tener. Ahora, bueno, obviamente en Estados Unidos, creo que también hay mucho más de esto. Pero, 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 yo elijo España. ¿Por qué? Porque, primero, este punto no me interesa mucho. Segundo, si cuando quiero ir por una fiesta, una rumba, alguna cosa, prefiero sentirme seguro. O sea, allá ya sabemos cómo es el tema de las armas en Estados Unidos. Y el ejemplo, como dije, cualquier loco anda con una cosita desaguardada. Y, bueno, en el momento menos esperado, puede suceder algo. Así que, España, punto positivo. O sea, cuando salga a rumbear, cuando salga a hacer algo, prefiero hacerlo con seguridad. O sea, que ciertamente siempre hay casos aislados de gente loca, alguna pelea. Pero estoy seguro que aquí la probabilidad va a ser mucho más baja de lo que sería en The United States. En lo que va el video, ya han pasado como ocho aviones. Ya he filmado como cuatro nada más. Vamos al siguiente punto, amigos. Mientras tanto, quiero que vean esta vista tan hermosa. Esto me recuerda a los arbolitos de la casa de papel cuando el profesor seguindo por allá arriba. Vamos a los puntos más importantes que considero yo. Aparte del tema de la seguridad, claramente. La vejez. ¿Cómo se vive la vejez? Desconozco cómo será en Estados Unidos. Pero viendo los factores que hemos dicho, pues, bueno, no sé. Quizás un poco más movido, más así todo el tema. Pero aquí en España, bueno, España es un país longevo como tal. Entonces, yo lo que percibo en la calle son estas personas mayores, felices. En verdad, o sea, yo las comparo tristemente con Latinoamérica. Como es el sistema ya de pensión. De que una persona con 80 años tristemente sigue trabajando porque el dinero no les alcanza. No digo que aquí pueda que sea de maravilla. Porque al final el sistema de pensión depende mucho de cuánto dinero hayas generado tú en tu vida. De cómo hayas sido tus trabajos. Entonces, ahí esa parte puede variar mucho. Pero ciertamente España es un país longevo. Y la verdad es que yo veo aquí a las personas mayores y las veo felices. Sinceramente. Los veo ahí tomando su autobús. Sentado en una placita así como donde estoy yo. Paseando sus perros. Y es algo que se ve bonito. Se ve bonito. Porque ciertamente vivir tu vejez. La idea es hacerlo de una muy buena manera. Desconozco cómo será en Estados Unidos. Pero probablemente si tienes un buen sueldo también puedas tener una buena pensión. Así que particularmente en este punto yo creo que le daría empate. Así a los dos. Déjame saber tú en los comentarios qué opinas tú si tienes conocimiento de este tema. Y este último punto que me voy a extender un poco para luego ir a lo más importante. Ni siquiera es el último punto sino la conclusión. Este último punto. No sé si escuchan el avión otra vez. Viene siendo la calidad de vida amigos. Sí. La calidad de vida. Que aquí como siempre. Por favor. Hay que resaltar que lo que es calidad de vida para ti. No es lo mismo calidad de vida para mí. Como dije al principio del video. Para muchos la calidad de vida es únicamente el dinero sin importarle la seguridad. Y para otros la calidad de vida es la seguridad sin importarle el dinero. Hasta me salió la rima. Ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sí. Ciertamente por ejemplo en Estados Unidos ganas más dinero. Ok. Pero se dice que se trabaja mucho. Eso me lo han dicho muchísimo ustedes los seguidores. Y eso es lo que voy a hablar en la conclusión. Pero entonces ¿qué pasa si trabajas mucho? Ok. Y tienes mucho dinero. Ajá. ¿En qué lo vas a gastar? Si no puedes ni salir. En un carrito de Shane de Amazon. Que de igual manera a ciertas personas lo puede llenar. Pero o sea. Nada. Nada como para mí por ejemplo tener calidad de vida. Que es tener el tiempo. El tiempo sí es ciertamente amigos. Es algo que el dinero no va a comprar. Y aquí en España ciertamente hay tiempo. O sea. No sé cómo. Pero las personas siempre andan en una terracita. Sobre todo en el verano. Dios mío. Que ya se está esperando. Entonces siempre hay algo que hacer. Hay tiempo para ir para la nieve. Hay tiempo para ir para la playa. Hay tiempo para viajar. Y por ejemplo. Como digo. Yo particularmente me gustaría hasta experimentar. Vivir en Estados Unidos. Así sea por un año. Para tener una. ¿Saben? Así en carne propia. No creo que lo haga. No sé si lo haga. Entre los momentos no está en mis planes. Para nada. Pero a través de todo lo que he escuchado. Es eso. Y no me cabe la menor duda. De que en España hay mayor calidad de vida. En ese aspecto. Ahora sí. Vamos con la conclusión final. Mientras pasa el otro avión. Esto es lo más importante para mí. Así que vamos. Lo primero que quiero decir es que. Bueno amigos. Mientras voy enseñándoles por acá un poco. Ciertamente. Muchos de ustedes me dicen. Que ya Estados Unidos. No es lo mismo que antes. Me dicen. Boris. Me quiero ir de Estados Unidos para España. Y obviamente muchas personas. Se quieren ir de España para Estados Unidos. Pero ¿Por qué pasa este fenómeno? Obviamente. Cada cabeza es un mundo. Como lo dije. Cada quien tiene que vivir su experiencia. ¿Qué es lo que veo yo que se repite en esto? La persona que está en España. Voy a hacer un paréntesis. Perdón. En España. Siento yo que es un país espectacular. Que puede estar. No sé en qué top estará. De los mejores del mundo. Pero puede estar fácilmente. En el top 3. Si tuviera una mejor economía. Esto por favor. No lo digo para criticar. Ni para que me caigan encima. Amo España. Me encanta España. Pero bueno. Hay que decir las cosas como son. Yo amo mi país Venezuela. Pero tiene miles de defectos. Y no lo voy a ocultar. Ni lo voy a maquillar claramente. Entonces pienso yo. Que si España tuviera una mejor economía. Puff. Atropellaría a muchísimos países. Le pasaría por encima. Eso es un dicho que decimos nosotros. Atropellar. Le pasaría por encima. A muchísimos países. Ahora. ¿Qué es lo que observo yo que tiene todo esto en común? Las personas que viven en Estados Unidos. Se van para allá. Duran muchos años. Trabajan bastante. Como le dije. No tienen calidad de vida. Pero tienen una calidad. No sé. Monetaria. Y se quieren venir para España. Para retirarse. Siento yo que también es. Una excelente opción. Un excelente país. Para retirarte. Sobre todo. Si ya tienes una buena posición económica. Y como dije hace rato. Muchos de ustedes me han escrito por Instagram. Mira la otra vez me escribió un venezolano. Que me dijo que tiene bastante dinero ya. O sea me lo insinuó. Y quería venir para España. A montar negocios. Yo le dije. Oye me sorprende eso. ¿Por qué quieres hacerlo? Me dijo que no. Que ya está cansado el tema de la inseguridad. De todo eso. Y quiere venir a tener una vida tranquila. Entonces fíjense. Lo que para uno de repente está acostumbrado. Para otro es un tesoro. Uno de repente puede estar aquí acostumbrado. Al estilo de vida. A tener tiempo. Y puede que muchos estén sin mucho dinero. Y allá que tienen el dinero. Necesitan el tiempo. Entonces claramente. Eso va de la persona. Pero eso si he visto. Muchísimas personas que se van de España. Luego se arrepienten. Si se arrepienten. Porque obviamente. Al experimentar cosas. En otros países. Se dan cuenta de que. Wow. Tenía esto en España. Por eso está el dicho. De que uno nunca sabe lo que tiene. Hasta que lo pierde. Particularmente. Yo pienso. De que muchas de estas personas. Que están en Estados Unidos. Reúnen su dinero. Y si quieren venir para acá. Y mira no sé con cuánto. Pero si pueden tener la facilidad. De repente de emprender aquí. A pesar. De que sea más fácil de emprender allá. Pero es que no se trata únicamente del dinero. Sino que. Ellos dirán. Ok. Aquí puedo emprender. Ganar más dinero. Pero bueno. Quizá en España puedo emprender. Y ganar menos. Pero voy a tener la calidad de vida. Y la seguridad. Así que eso va en cada persona. Amigo mío. Yo he visto también. Muchísimos españoles. Que se han ido de España. Que están trabajando en Suiza. O en Noruega. Y que es lo que hacen. Reúnen por allá. Muchísimos años. Y luego vuelven para su amada España. Y se compran. No sé. Una casa en Alicante. Por ejemplo. En un lugar que sea más económico. Así que todas las alternativas. Son viables. Ya que el sol me está pegando aquí. Ahora. ¿Qué pienso yo? Bueno. Hace rato le dije el spoiler. Prefiero España. ¿Por qué prefiero España? Por el tema de la calidad de vida. Estados Unidos. Se prefiere por el tema del dinero. Ciertamente. Pero aquí en España. Tú puedes tener un sueldo de 2 mil. Así para el bolsillo. Y vives súper bien. Súper bien. O sea. Tú con 2 mil. Y tu pareja así gana el mínimo. O sea. Son 3 mil entre los dos. Viven súper bien. Y eso no es algo imposible. Al final muchas personas se ponen en sus propios proyectos. Y bueno. Cada quien busca la manera como de emprender. Así que amigo mío. Mi respuesta es esa. Quiero saber ahora. ¿Cuál es la tuya? Y por esta misma razón. Es que te voy a dejar este video aquí. De por qué yo considero. Que España tiene de todo. Oigan. Este video estuvo divertido. Y lo grabé. A las 11 y media de la noche. Así que nos vemos por allá. Dale click de una vez. Y como siempre se despide. Boris Luque. De Maracay, Venezuela. Para el mundo. Chao. Se les quiere. Chao.